¿Qué tal? Pues buenos días, tardes o noches a todas y a todos, dependiendo dónde se encuentran, porque hoy estamos en una transmisión desde dos lados del océano Atlántico, desde México y desde España. Es un gusto por acá estarles saludando desde el blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y estamos como de costumbre acá compartiendo un poco de material, un poco de reflexiones en torno a varios temas que nos interesan. Y este es un proyecto que se titula Pensando en Voz al Tacón y en esta ocasión tenemos a nada más y nada menos que ya un conocido aquí en el blog, porque ya hemos abordado algo de su pensamiento, que es Abdenor Prado, esta reseña que hicimos sobre su libro Genealogía del monoteísmo, ¿no? Y pues bueno, Abdenor, pues te damos una bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Elías, por invitarme a charlar, sobre todo a esta idea de charlar, intercambiar, fuera del formato de conferencias, me encanta, me encanta hablar simplemente, ¿no? Exacto, de eso mero se trata, de pensar en voz alta, no tenemos formatos, simplemente las ganas de comentar y pues para aquellos que no te conozcan, ¿sí? Y no tenemos pretensiones académicas. Exactamente, exactamente. Lo cual es una liberación para el pensamiento, para el espíritu, para el corazón, para todos. Y una alegría para la gente, yo creo. Así es, así es, sí, exacto. Y sobre todo ya nos platicarás también, pues que estamos inaugurando, ¿no? Unas fechas importantes, ¿no? Ya nos contarás del Ramadán quizás, en qué momento nos encontramos, para que también quienes nos escuchan puedan saber un poco. Y te pasaría el micrófono para que, si te quieres presentar en tus términos, para las personas que no te conocen. Bueno, soy Abdel Nur Prado, yo simplemente me presentaría como un poeta escritor que ha llegado al Islam a través de una experiencia poética, ha llegado más que al Islam a la espiritualidad, a la apertura, a lo divino, desde el ateísmo, básicamente formado en el pensamiento postmoderno, digamos, por decir así, algo así, niche, batalla, en esa onda, y de repente, pues sucede algo imprevisto totalmente, que la mente no quiere aceptar, pero que al final pues va reconociendo y al final, por un camino de indagación, etc., pues llegue a identificarme como musulmán, ¿no? Simplemente, ¿no? Y a partir de ahí pues he escrito libros y he tenido una determinada actividad, ¿no? Dentro de, como escritor y como pensador, ¿no? Musulmán, fuera de la academia, como he dicho, ¿no? Simplemente desde la convicción natural de que compartir el pensamiento es algo natural, ¿no? Y que, sobre todo, por ejemplo, en el Islam, tal como lo entiendo, es una comunidad interpretativa, ¿no? De que constantemente estamos en un mundo donde lo divino se revela, se nos muestra de mil maneras y eso genera, pues, una inquietud, ¿no? Y unas ganas de saber, ¿no? Que se comparte de manera natural. Eso es básicamente. Muchísimas gracias, Antonio. Pues te digo que es un gusto que podamos compartir este espacio. Y justo quizás por ahí me gustaría iniciar, a ver qué te parece. Ahorita justo hablabas del Islam, tal y como yo lo entiendo, decías, tienes un libro que se titula algo así como El Islam como anarquismo místico. Y eso a mí me llamó mucho la atención, un poco más desde mi herencia cristiana, que también he tratado de rescatar esta dimensión anárquica del cristianismo. ¿Qué nos podrías contar, ¿no? Que de pronto podría sonar para algunas personas un cortocircuito, ¿no? Como que anarquismo e Islam en el mismo título. Bueno, es algo que esa comparación, que no identidad, ¿no? El cómo, no es, digo, que sea esto, ¿no? Sino que esa comparación surgió espontáneamente en una charla que estaban hablando de política, y yo dije, no, no, en la corriente política del pensamiento político occidental que más concuerda con la revelación coránica y el ejemplo del profeta es el anarquismo. No tengo la menor duda, ¿no? Y, bueno, me pidió que desarrollase eso para una conferencia y surgió un pequeño libro, ¿no? Que es como un... Tiene una forma casi de panfleto, ¿no? Pero en el sentido positivo que puede tener esa palabra, ¿no? Y, básicamente, el musulmán, al reconocerse, al someterse, al reconocer a Allah como el único soberano y como la única realidad a la que se somete, está proclamando su independencia de todos los poderes de este mundo. Entonces, de ahí surge también el espíritu comunitario del Islam, que en el ejemplo del profeta es clarísimo. En la comunidad de Medina, los historiadores, cuando estudian la comunidad de Medina, dicen que no había cargos. No hay constancia de que se nombrase cargos para ninguna... cargos fijos, ¿no? Simplemente había funciones que se... propias de una comunidad viva que se iban cumpliendo, pues, determinadas personas según las necesidades del momento, ¿no? No había cárceles, no había policías, no había nada de lo que estructura, pues, un Estado, ¿no? Entonces, es una comunidad anarquista totalmente, la comunidad profética de Medina. Con un liderazgo espiritual, claro, un maestro, pues, que eso también marca una diferencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que no exige obediencia, llega, para nada, ¿eh? Sino, simplemente, es un vínculo que se acepta, pues, porque uno se lo reconoce a esa persona como líder espiritual, ¿no? No porque se lo imponga nadie, no es un jefe de Estado, ¿no? Como los orientalistas han querido decir, ¿no? Claro. Ahora que entras justo con esta palabra de orientalismo, creo que es un poco, pues, bueno, un poco donde yo más o menos te conocí, ¿no? En el ámbito del pensamiento decolonial y en ese sentido también como de este puente interesante que tú tejes con América Latina, por decirlo así, ¿no? Que de buena manera es donde hay un gran brote de estas reflexiones. Y, pues, a mí me interesa mucho como que nos pudieras platicar un poco. Acá en México particularmente, pues, yo me he involucrado más con movimientos de corte antisistémico, pero con, digamos, una referencia clara, por ejemplo, en el zapatismo o en rollos anticoloniales, decoloniales. Y de pronto, pues, del otro lado del océano también hay un movimiento muy fuerte, una reflexión muy intensa desde el Islam, recuperando también estas nociones de decolonialidad, porque, digamos, también ha sido, digamos, pintado, sumergido dentro de un epistema colonial, moderna. Y, pues, no sé qué nos puedas platicar como de este interesante puente, ¿no?, que podemos tejer entre América Latina y el pensamiento islámico decolonial. Sí, bueno, en mi caso concreto, el vínculo con América Latina es constante a través, pues, yo dirigí una web islámica, web islámica, y había un flujo de ideas y de comunicación. Y hay, en el Islam que está emergiendo en Andalus, en Andalucía, en el ámbito de lengua castellana, también en Latinoamérica, hay rasgos comunes, muy comunes, ¿no? Sobre todo, en gran parte, pues, también el rechazo de, en España, claramente, el Islam vuelve en la época de la transición, ¿no?, a la democracia, a la pseudo-democracia que tenemos, porque llamar democracia a esto es de risa, pero bueno. Entonces, viene muy relacionado con la contractura, la búsqueda de nuevas espiritualidades, ¿no?, y con la teología de la liberación hay vínculos en ese sentido, ¿no? Y también yo creo que en Latinoamérica hay una emergencia de lo espiritual, de las nuevas espiritualidades, o de una búsqueda que también tiene que ver con la falta de respuesta, pues, de la política institucional, de la cuestión de las dictaduras militares, y, sobre todo, del fracaso, muchas veces, de la izquierda, determinada izquierda, que se convierte en, se ha convertido en muchos casos, no digo toda, determinada izquierda muy eurocéntrica en sus planteamientos, que, bueno, al final se convierte en una punta de lanza del orientalismo, de determinadas concepciones de la modernidad occidental eurocentrada y que contribuye al desarraigo de los pueblos latinoamericanos, ¿no?, de sus tradiciones, ¿no?, y es increíble darse cuenta de eso, ¿no?, de cómo un determinado discurso muy moderno, basado en el progreso, en concepciones ilustradas de la historia, ¿no?, tiene, acaba contribuyendo al desarraigo de las tradiciones primigenias de los pueblos originarios de América Latina, ¿no? Entonces, hay como, también en Al-Andalus hay ese deseo de recuperar una tradición propia, sobre todo en Andalucía, ¿no?, pero no solo en Andalucía, o sea, en Peninsular, ¿no?, perdida, ¿no?, que es la herencia andalusí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso, ¿no?, en mi caso, hay un principio de, por parte de unas comunidades en Andalucía que yo conocí en su momento, en Sevilla, ¿no?, de rápidamente lo que en ese momento llamaron el Islam descristializado, ¿no?, que suena, puede sonar mal, pero es el intento de decir, no, es que siempre se está explicando el Islam en base a una terminología ajena. Eso ya se estaba diciendo en Sevilla, en Andalucía, en los 90, a principios de los 90, quiero decir que no es... Entonces, cuando yo conocí el movimiento decolonial, vi enseguida el lazo que había, ¿no?, entre ese intento de alguna manera de recuperación de un lenguaje propio por parte del pensamiento andalusino y ese intento de alguna manera decolonial de vindicar las epistemologías ninguneadas, olvidadas y despreciadas por la modernidad eurocentrada, ¿no? Ese encuentro fue totalmente... O sea, el salto que fue para mí fue el encuentro con Ramón Grossfog, el pensamiento decolonial, ¿no? Y él me invitó a unos congresos, en Bush and Critical Studies, que hacen Granada cada año y yo asistí a las primeras ediciones, ¿no? Y ya había la voluntad, ¿no?, de unir el pensamiento islámico contemporáneo con un planteamiento decolonial, ¿no? Que es totalmente necesario. Totalmente necesario precisamente por lo que he dicho antes, es que muchas veces, me encuentro muchísimas veces en los debates con musulmanos sobre temas recurrentes, que se adopta de manera espontánea, de manera ingenua y muchas veces de manera sin pensar, ¿no?, lo que significa todo un lenguaje, todos los presupuestos básicos que no te cuadran con la cosmovisión islámica. O sea, que no son propios de la cosmovisión islámica y estamos tan metidos en la modernidad, tan metidos que ni siquiera nos damos cuenta de que cuando hablamos de modernidad, de tradición, de progreso, de desarrollo, bueno, de religión y secularismo, ¿no?, que estamos aceptando una serie de premisas que no son obvias por sí mismas, ¿no?, que no son naturales, que son constructos, pues, intelectuales, políticos, y no son algo que simplemente debamos aceptar porque sí, ¿no? Y claro, si ya tenemos ese formateo en la cabeza, ¿no?, entonces hay una necesidad de construir ese lenguaje hipostasiado, ¿no?, con el que muchas veces ya viciamos todos los debates sobre el islam, ¿no? Y allí está la reivindicación de no el derecho, sino la necesidad de hablar del islam desde su propia terminología, sus propias ideas, fuerzas, su propia epistemología, ¿no? Y esto es paralelo totalmente a lo que están planteando en América Latina muchos colectivos, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo porque justo partimos como de esa noción, ¿no?, y que es como una experiencia común que tenemos, creo que en general, lo que a algunos le llaman el sur del mundo, ¿no?, que va más allá de lo geográfico, ¿no?, que tiene que ver con quienes estamos, de cierta manera, del otro lado de la historia frente a las grandes narrativas modernas, ¿no?, todos estos pueblos que todavía nos falta desarrollarnos, o sea, como en México sabemos bien, ¿no?, tanta narrativa desarrollista que hemos tenido o del progreso que hemos tenido a lo largo de, por lo menos, 500 años, ¿no? Y justamente por ahí va un poco, quizás, cuando yo adquirí tu libro, primero, te cuento yo, pues, lo había visto en la universidad donde estudié mi maestría y lo veía por allí y se me hacía muy interesante, pero no me anivaba todavía, tenía que terminar la tesis y decía, híjole, si me sumerjo ahorita no lo voy a soltar y finalmente cuando ya, digamos, pude sacarme un poquito de los trabajos de la tesis y finalmente pude adquirir el libro, pues, quedé fascinado, ¿no?, el de genealogía del monoteísmo, justo porque, como sabes, ¿no?, pues, me encuentro haciendo una investigación, un trabajo, un escrito, pues, sobre crítica a la religión, entonces, quizás, pues, no sé, quizás podríamos platicar un poquito sobre esta crítica que tú propones al concepto de religión como un dispositivo colonial, que a mí, en lo personal, se me hace fascinante y que creo que entra justo dentro de estas nociones que tú acabas de decir que le son ajenas al islam y que, siguiendo tu análisis, pues, diría, son básicamente ajenas a todas esas que tradicionalmente las llamamos religiones, ¿no? Exacto. Sí, bueno, la crítica parte de esa conciencia, digamos, de esa mirada genealógica o histórica, llámalo como quieras, que tampoco, al propio concepto de religión, a la propia palabra, a los usos de la palabra religión, entonces, cuando tú miras o estudias como una palabra un concepto o una catedría, lo dejo en el aire, no importa, se desarrolla a lo largo de la historia, te das cuenta, obviamente, de que su carácter histórico no es una, como pretenden los padres, pretendieron los padres fundadores de la antropología, ¿no? Un universal o un variante antropológica. religión para los padres de la antropología en general, es una generalización, pero bueno, es la antropología quien ha establecido ese dogma fundamental de la ciencia de las religiones, según la cual todos los pueblos tienen religión. La religión es un área de la cultura humana, o de todas las culturas, de todas las civilizaciones, ¿no? Es decir, hay una parte de la vida de un pueblo que se puede segregar del resto y considerar como la religión de su pueblo, ¿no? Pero así no han vivido sus espiritualidades la mayoría de los pueblos de la Tierra. Esa es una proyección de la, de, una proyección interesada, de determinados, de una determinada evolución que se quiere universalizar de la historia de Occidente. Entonces, bueno, porque cuando digo esto, muchas veces cuando hablo del término religión, de que el Islam no es una religión o tal, la gente no se da cuenta de lo que hay detrás de la aceptación de que el Islam es una religión o el budismo es una religión o el... No se da cuenta. No se da cuenta de todo lo que estás metiendo dentro de tu propia traducción, de tu propio modo de vida. Estás metiendo dentro, de entrada, la dualidad entre los seculares y los religiosos. Pero eso es algo exclusivo de la historia de Occidente. La idea de que... Bueno, y exclusivo de la historia de Occidente y totalmente es un producto totalmente un producto del capitalismo emergente en determinado momento que necesita autonomía para determinadas... para dirigir determinadas áreas de la vida, ¿no? Y restringir la religión, separar lo que es el cristianismo tradicional, separarlo a un ámbito religioso y crear, generar un ámbito de lo secular. Pero esa dualidad secular-religiosa es interior al cristianismo. Totalmente. Totalmente. Es decir, en los textos medievales el secular es el miembro de la Iglesia que no pertenece a una orden religiosa. Es decir, a una orden reglada. Es decir, no es a un monasterio, a una orden monástica. El religioso es el miembro de la Iglesia que ha aceptado una regla de regular bien el religioso. O sea, en los textos medievales muchas veces se dice este religioso quiere decir que pertenece a una orden monástica. Simplemente. Es decir, que esa... ¿Por qué? Porque los seculares dentro de la Iglesia son los que se dedican a los asuntos seculares del mundo. Entonces, ahí hay una dualidad interna al propio cristianismo a la propia cristiandad. Porque el cristianismo, bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? Y si nos remontamos al ejemplo de Jesús, el primer anarquista o uno de los más grandes anarquistas. Bueno, luego sí que os comento lo que... Porque esta es una parte, ¿no? Yo podría decir lo que me refiero cuando digo que es un dispositivo colonial. Pero si quieres, coméntame tú ahora cómo ves. Perfecto. Sí, ¿no? Muchas gracias, Aben. Claro, ¿no? Creo que justamente va por allí, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Cuando decimos que una cosa u otra es religión, pues ya ese concepto viene cargado de un montón de nociones, entre ellas esta que tú acabas de nombrar, ¿no? Esta división entre lo religioso y lo secular, que además también trae una cierta cuestión cualitativa, ¿no? Es decir, en la modernidad lo religioso no es necesariamente lo mejor visto, ¿no? Entonces ya de antemano trae como también una carga dentro de lo que en el espacio público deberías y no deberías de hacer, ¿no? Y que por otro lado, y voy a aprovecharme de una pregunta que nos pone por acá Manuel Ruelas que ahorita comparto, que nos pone, dice, ¿el sur de España reconoce su pasado musulmán? Tal vez ese vínculo claro hace más sencilla la traducción de una cosmovisión tan variada. ¿Has sentido un abismo cultural en tu labor intelectual? Lo pienso para quienes se piensan cercanos a las religiones extranjeras como las de la India. Grandes retos. Te paso la pregunta, no sé si... Yo contestaría de una manera también casi de una manera de construyendo de alguna manera ¿cuál es mi cultura? ¿Cuál es la cultura de cada uno? O sea, si tú siendo joven lees los Vedas no forma parte de tu cultura. ¿Dónde están los Vides? ¿Por qué la cultura propia es la dominante en un entorno? Yo no he sufrido no he tenido ningún ese sentimiento de desgarro cultural en ningún momento sino de ampliación y de exploración. no he dejado de ser un europeo nacido en Cataluña que ha fincado en Andalucía durante muchos años no puedo dejar de ser eso. Pero no veo la... O sea, el crecimiento intelectual siempre aporta siempre siempre expande no hay no he sufrido ese si se ha acentuado pues la necesidad de de discernimiento y el 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 aparato crítico de alguna manera de la necesidad de discernir de pensar el examen en sí mismo ¿no? y de hacer todo ese proceso de decolonización ¿no? Hay una cosa que me ha venido cuando hablabas de eso se dice el secularismo es la separación ¿no? de de la religión y el ámbito secular lo religioso tal es increíble que desde occidente que uno europeo pueda decir eso a mí me resulta como en Francia la ideología del Estado o sea el Estado nació en moderno surge después de siglos y siglos de cristiandad toda la durante siglos y siglos la política en Europa ha sido pensada los textos fundacionales de la política europea son no son Hobbes y son las cartas de San Pablo son los evangelios son la carta a los romanos la carta a los romanos es más importante para conocer la política cómo funciona el sistema político occidental hoy en día que no los textos de Hobbes ¿no? ¿por qué? pues porque es el resultado de todo eso ¿no? entonces pretender que el Estado nació en moderno no tiene nada que ver es una creación nueva totalmente fuera de una tradición de tantos siglos de primacía del cristianismo o de la cristiandad es un disparate de tal calibre que solo solo cuando uno está tan imbuido de esa mitología que no es más que parte de la mitología de la modernidad ¿no? cuando uno está dentro de una mitología no ve no ve lo obvio ¿no? muchas veces ¿no? pero es absurdo es completamente absurdo ¿cómo se pueden separar las leyes de la religión de lo que se llama religión? no matarás no matarás es un precepto religioso no lo es y los diez mandamientos entonces es absurdo ¿te das cuenta? si tenemos que si lo que viene de la religión no puede convertirse en ley pues se puede matar ¿no? lo caricaturico pero es que es es absurdo y fíjate si un anarquista dice desde su postura política las etiquetas ¿no? dice no, no estoy contra la usura prohibiría la usura bueno es una opción política pero si yo como musulmán lo digo no, es que el Corán prohíbe la usura yo prohibiría la usura yo creo que hay que prohibir ah no fanatismo religioso sí claro totalmente ¿cómo funciona la mente? ¿cómo funciona? sí como tú dices sí si no te decía que como tú dices y es es fruto de esos puntos ciegos por decirlo así ¿no? de la modernidad que justamente es que me encanta esto que dices no es la mitología moderna porque como toda mitología justamente el mito funciona no porque lo tenemos claro y distinto sino justamente porque está operando en nuestra cotidianidad ¿no? y parte de ese operar de los grandes mitos de la modernidad pues tiene que ver con 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 una pues con una postura ya de antemano muy precisa frente a todo lo que le juzgó como religioso sin que sin darse cuenta de todo el aura religiosa que carga consigo y que además pues la denuncia no es no es nueva ¿no? pienso en muchos autores del siglo XX como el propio Walter Benjamin o el propio Iván Illich que que nos muestran con argumentos bastante sólidos pues como la modernidad y en el caso capitalismo y demás pues es básicamente el resultado obvio la conclusión obvia de un proceso de la cristiandad ¿no? Sí, sí 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 Y fue Sin que la merta actualmente bueno actualmente en los últimos años es otro maestro en ese sentido Sí Exacto Sí como esa crítica y bueno desde ahí y un poquito como rescatando una reflexión que ya venías tejiendo a partir también de la de la de la comentario que nos hace Manuel Ruelas y yo también poniendo aquí un poco más de leña al fuego quisiera como preguntarte dos cosas ¿no? que son creo que dos temas distintos pero que quizás los podríamos entretejer uno primero que justamente decías esto ¿no? bueno es que si uno lee los Vedas siendo joven ¿por qué no va a ser digamos esta parte? ¿no? por poner ese ejemplo yo bueno yo empecé a leer el Corán a los 13 años ¿no? que me movió mucho en su momento claro que yo estaba en escuelas católicas y los profesores me veían feo era la época de poco después de las torres gemelas y cuestiones por el estilo entonces ya te imaginarás tan cerca tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios como dirían por acá los mexicanos pues o sea ¿cómo cómo desde esta crítica que tú haces de la noción como de la religión como dispositivo colonial que también si quieres retornar a explicarnos eso ¿cómo pasar también a criticar entonces nociones como esto de una identidad religiosa tan tan enjaulada tan ¿no? como tan purista ¿no? este claro esa conexión claro porque precisamente ahí está el la categoría cómo funciona la categoría ¿no? la gran categoría ¿no? de la religión entonces como la religión se convierte en algo central en la vida de un individuo ¿a qué religión perteneces? ¿no? entonces y esta religión que es monolítica que es una te define como ser humano entonces tú te o sea se convierte en lo que lo que es una tradición de sabiduría tradiciones de sabiduría epistemologías que son absolutamente diversas internamente se convierten en compartimentos estanco usados para clasificar a las personas para crear taxonomías entre diferentes los musulmanes y para definir también ¿no? es decir una vez que creas el constructor ya se supone que se puede establecer una taxonomía de las religiones con sus diferentes características perfectamente claras perfectamente establecidas y definir a las personas según esas categorías ¿no? los musulmanes son los que creen tal estoy hablando de cómo funciona de alguna manera este modo de pensar tan óntico tan basado en lo cuantitativo tan basado en las definiciones ¿no? y tan poco centrado en lo que es esencial realmente dentro de una tradición que es el crecimiento espiritual el desarrollo comunitario la justicia social o sea todo lo que es central todo lo que es y la intimidad con lo divino la apertura a lo divino fundamental una tradición tiene el objetivo de conectarte con el creador ¿no? entonces todo lo que es central en una tradición y que realmente vincula y genera comunidad genera movimientos queda al margen y somos definidos según esas categorías ¿no? y según unas doctrinas que se supone las definen se pierde toda la diversidad interna somos separados los unos de los otros es decir cuando tú tienes una búsqueda interior yo leo San Juan de la Cruz leo Jacob Boehm he estado leyendo hace unos días a Jacob Boehm es uno de mis maestros sin duda o sea pero eso es lo natural eso es lo natural yo en el libro Genealogía del monoteísmo he hablado de algunos casos de místicos de Cachemira la ALDEB que hoy en día se discute si era musulmana o era hindú es que no se sabe es que yo creo que yo creo que ni ella se planteó semejante cosa ¿no? ¿qué importancia tiene eso? ¿no? puede tenerla ¿eh? no digo que no pero pero que el tema de la identidad religiosa es es también un constructo ¿no? de alguna manera y transforma las tradiciones en ideologías muchas veces ¿no? en ideologías basadas en dogmas basadas en que separan a los unos y ahí se produce para mí un desastre ¿no? y una pérdida inmensa claro sí, sí, sí justo lo que dices tú te alimentas de diferentes tradiciones ¿no? sí, sí, sí pues yo sí, igual igual o sea me pasa o sea mi historia personal es eso también sí a pesar de encontrar un íntimo de Dios lo reconoce cualquier persona dentro de cualquier tradición ¿no? o un gran pensador ¿no? que yo creo que eso es lo natural ¿no? lo extraño es lo otro ¿no? sí, exacto claro es lo dominante justo por por el peso social o digamos el interés que hay detrás de esto ¿no? lo traigo lo traigo a otra esfera ¿no? a la esfera de la escuela a la esfera de la aprender ¿no? para quienes levantamos digamos una crítica a la escuela justamente el problema de la escuela es que siempre toda noción de escuela va a traer un currículum ¿no? por definición y en cambio y en cambio por otra parte la noción del aprender lo que tú le podrías llamar lo natural pues es un niño o una niña que aprende lo que quiere aprender de manera espontánea lo que le va interesando y un día está aprendiendo guitarra y al día siguiente ve a otra persona pasando en bicicleta y dice quiero quiero hacer eso ¿no? y se pone a aprender bicicleta y algo similar pasa pues con la búsqueda espiritual en donde pues el corazón va latiendo y vas buscando vas buscando y el camino vas encontrando cosas ¿no? Sí Sí Bueno lo de la escuela es también otro ejemplo de esa manera de ese modo de pensar de ver el mundo totalmente compartimentado en asignaturas con su currículum ¿no? que realmente y todo en horarios es completamente absurdo así no se puede aprender nada obviamente yo creo que todo el mundo lo sabe yo creo que nadie a estas alturas puede seguir pensando que la escuela tiene la función de generar personas cultas con espíritu crítico con sabiduría pero bueno Sí totalmente hay un par un par de preguntas una mía personal y otra de Manuel que ahorita la pongo aquí en vivo yo quisiera preguntarte algo que esbozas ya en el libro de genealogía pero que no digamos te centras más en la parte de la religión ¿no? como dispositivo pero que también ya mencionas con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo que términos nociones como el de espiritualidad y mística pues tienen efectos similares ¿no? y entonces ¿cómo ves tú en estos dos ámbitos? por un lado está esta famosa frase espiritualidad sin religión que tiene pues mucha cosa potente cierta pero que también muchas veces termina siendo pues como creando nuevas micro religiones ¿no? y por otro lado la noción de mística que en lo personal pues es un poco lo que yo estudio lo que le llaman la mística pero me topo constantemente con decir bueno es que en término estricto no me siento cómodo hablando de mística budista o sea no entonces ¿cómo ves como estos dos términos espiritualidad y religión que tienden a ser como o sea que coloquialmente como que es una salida sencilla ¿no? decir bueno ya no religión hablemos solo de mística espiritualidad y se cree que con eso ya nos lavamos las manos ¿cómo lo ves? sí lo que pasa es que es curioso porque muchas veces con eso lo que se hace es decir me libro de cualquier práctica de cualquier ¿no? entonces en realidad te estás perdiendo a lo mejor te estás perdiendo lo mejor ¿saben? pero bueno no el término espiritualidad yo creo que es o sea religión podemos decir cómo se ha ido pero es que el término espiritualidad es un cajón desastre no dice nada hoy en día ¿no? mira hace en el librocito ¿no? de la traducción de un de un texto de un lama tibetano ¿no? y en inglés se titula el camino de la mente of mind y la traducción francesa es de de la misma palabra ¿por qué? Hegel lo dice el espíritu es lo mismo que la razón en Hegel está eso el espíritu es lo mismo que la razón muchas veces ¿no? ¿por qué? porque y cuando coges a Plotino ¿no? cuando te remontas a los y dices ¿cómo traducían cómo se me dio la palabra griega para intelecto? ¿el nose? el nose sí, sí perdón hay traducciones que traducen nose como intelecto y otras como espíritu en los mismos textos de Plotino y hay una discusión entre los especialistas es un término que muchas veces se ha usado en la tradición filosófica como referido al intelecto pero claro en la modernidad actualmente no se usa para nada en ese sentido ¿no? se utiliza en un sentido más relacionado con lo místico ¿no? de una forma naif ¿no? entonces es un término muy compuso ¿no? y luego para mí lo especialmente grave del término espiritualidad o espíritu que trae consigo la dualidad espíritu-materia entre lo espiritual y lo material ¿no? porque el camino del... yo he dicho usado la palabra espiritual y me di cuenta ¿no? no pero porque el islam es espiritual y no material el islam es tan tan apegado a la vida concreta a las prácticas como a cualquier otra dimensión de la existencia no hay desde el punto de vista del logid de la unicidad no hay una supremacía de lo espiritual sobre lo material ¿no? entonces es es generar confusiones yo creo que se utiliza como tú has dicho como una vida vía de escape de lo religioso ¿no? que ya está connotado negativamente por la modernidad ¿no? entonces bueno asociado muchas veces a la religión instituida a la institución iglesia etcétera ¿no? que genera pues pero son son procesos ¿no? de alguna manera de de una necesidad de expresar o de de búsquedas ¿no? y las limitaciones del lenguaje ¿no? también a veces ¿no? claro sí totalmente ¿cómo te explico espiritualidad? sí pues fíjate que yo justo ahorita me encuentro trabajando un poco sobre sobre eso porque eh un poco quiero quiero criticar ¿no? en este texto que estoy escribiendo y que también tú ya le has echado un poco el ojo ¿no? pues que claro ¿no? que muchas veces y voy aquí rescatar un poquito ¿no? a veces hablamos de de volviendo al tema de la educación ¿no? hablamos de educación alternativa ¿no? pero en realidad pues es una educación pintada con colores más bonitos pero que sigue la misma lógica de de su progenitora ¿no? entonces más bien lo que habríamos que buscar es una alternativa a la educación ¿no? otra cosa entonces yo quiero explorar un poquito eso de que no se trata de religiones alternativas sino justamente de una alternativa a la religión ¿no? no y en buen en buen sentido yo siento que mucha de la narrativa que que por ahí va un comentario que también quería hacerte ¿no? que ahora está tan en boga todo esto de la no dualidad y y demás ¿no? que terminan terminan creando algo así como una especie de la religión de la espiritualidad ¿no? como o sea queriéndose salir de la religión pero es una narrativa que repite de ciertas maneras de nuevo trae consigo nociones jerárquicas ¿no? por ahí en algún post tuyo leí algo que me fascinó mucho como ahora está tan en boga esto de la no dualidad y tú decías bueno es que el problema con la noción de no dualidad es que funda una especie de nueva dualidad ¿no? entre lo no dual y lo dual ¿no? este entonces todas estas como nuevas espiritualidades también que no es una crítica personal frente a nada sino es un tratar de hacer un pues una crítica filosófica de discurso pues también tienden a fundar nuevas jerarquías ¿no? tienden a fundar eh nuevos nuevas brechas sociales ¿no? este y nuevos expertos y expertas ¿no? que que básicamente pues fungen como nuevas instituciones solo que ahora es el gurú y ya el gurú moderno posmoderno y ya no el sacerdote pero bueno es como básicamente un pase de estafeta ¿no? sí oye yo te quiero hacer una pregunta también al hilo de lo que estamos diciendo de la religión etcétera como ¿tú consideras el cristianismo como una religión? ¿crees que se puede decir que es una religión? pues es una gran pregunta ya con todas las cosas que hemos estado diciendo pues mira me gusta mucho no ser también tú tú como la veas esta distinción que hace panicar ¿no? entre el cristianismo la cristiandad y la cristianía ¿no? este a mí me ayuda a entender que quizás no no sea digo no digo que sea tal cual ya la verdad pero siento que sí que ahí soy como muy estoy como muy de acuerdo con Illich ¿no? con Iván Illich en el ámbito de que considero que que sí hay un momento en que lo que se consideraba como como el camino ¿no? con mayúscula de las primeras comunidades ¿no? que querían seguir el ejemplo de vida de un tal Jesús de Nazaret comienza con esta especie de novedad de experiencia amorosa que trae Jesús comienza a institucionalizarse ¿no? comienza a convertirse no tanto en una elección libre fruto de una experiencia profunda y comienza a a hacerse una especie de obligación institucional ¿no? entonces se crea todo un entramado que es básicamente la que conocemos ahora como iglesia y que conocemos como las obras de caridad las cuales tienes obligación de hacer no por un llamado interno que sientes ante la carne del que tienes enfrente por el amor que sientes sino pues porque hay unas ciertas reglas morales y una institución que te dicta lo que está bien o lo que está mal ¿no? entonces yo creo que 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 sí o sea estoy de acuerdo que genealógicamente el cristianismo es una religión en el sentido de que pues fue la que crea como todo este espectro pero también siento y abogando como al pluralismo interno ¿no? de lo que llamaríamos religión o perdón de lo que llamaríamos como como cristianismo ¿no? este que yo siempre digo bueno es que el cristianismo no existe tampoco existe la iglesia presentenme a la señora iglesia yo nunca me he tomado el té con la señora iglesia ¿no? o como cuando me decían porque bueno yo iba a ser jesuita ¿no? cuando me decían en la compañía de Jesús tu vocación ¿no? o sea yo pues yo jamás encontré a la señora vocación ¿no? o sea es como un abstracto que por ahí te lo ponen pero yo nunca la conocí ¿no? nunca me la presentaron y yo más bien siento que 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 a mí se me hace muy muy lindo rescatar una especie de herencia pues lo voy a decir en este término como anárquica dentro de estas geografías y tradiciones ¿no? y yo creo que que eso que comúnmente se llama mística mucho de eso pues históricamente siempre fue como la otra cara de la moneda ¿no? que después se canoniza es bien interesante también como la tradición hablando del cristianismo pero no sé cómo suceda en eso que le llaman islam o que le llamamos islam como la cooptación de ciertas figuras que en su momento fueron totalmente rechazadas pero en otro momento se canonizan pienso en Teresa de Jesús o Juan de la Cruz que fueron totalmente marginados que no fueron queridos y de pronto se suben a los altares y se convierten en oficiales ¿no? pero tienes a otro montón de gente que no lo fue y que también eran místicos y místicas pero no están oficializados ¿no? exacto sí bueno en el sufismo hay también mucho de esto totalmente ¿no? al final también me ha recordado un libro que el título de un libro que escribió Tony Abusar una musulmana francesa ¿no? que se titula Monsi el islam existe pa ¿no? el señor islam no existe o sea déjenme ustedes preguntar qué dice el islam sobre esto porque ese señor no existe ¿no? lo que hay son 500 millones de personas no los he contado más o menos que se reconocen musulmanes a veces porque pertenecen a países a veces o sea es un absurdo es fundamental la pluralidad ¿no? y precisamente también ahí hay otra para mí otra de las a lo mejor me voy un poco pero tiene mucho que ver ¿no? otra de las dualidades que nos que han metido con la modernidad ¿no? y es esa dualidad modernidad tradición también entonces como frente a una modernidad hegemónica ¿y quién? un tradicionalismo que reivindica la tradición ¿no? entonces incluso la tradición unánime la unidad trascendente de la religión etcétera ¿no? que está muy bien por muchos aspectos pero es redactor también de la diversidad dentro de las tradiciones ¿no? diferentes tradiciones ¿no? o sea si a mí alguien me pregunta ¿cuál es la tradición islámica? ¿quién representa la tradición islámica? yo no puedo decírselo o sea Al-Ghazali If-Taimiyah If-Narabi o bueno If-Hambal todos son parte de la tradición yo no podría negar ningún aspecto de esa herencia ¿no? que es plural pero siempre lo ha sido y luego el islám senegalés no es parte de la tradición entonces también esos discursos cuando funcionamos con categorías maximalistas ¿no? acabamos de alguna manera reduciendo ¿no? la realidad a esas categorías ¿no? claro sí ¿no? y justo una experiencia que creo que te va a sonar interesante ¿no? acá en el norte de México está el pueblo Rarámuri ¿no? porque hablando de la diversidad de esta experiencia de lo que se colorea con tintes cristianos pues que aquí en América Latina pues con la colonia y todo eso pues hay muchos pueblos que asumieron agarraron algunas cosas el pueblo Rarámuri por ejemplo al norte de México en el estado de Chihuahua en la Semana Santa por ejemplo en algunas comunidades ellos resucitan a Jesús antes de haber muerto ¿no? es decir ellos celebran la resurrección y después celebran el Viernes Santo ¿no? desde la lógica occidental y desde la lógica eclesial pues no no tiene ningún sentido resucitar a alguien que no ha muerto ¿verdad? o sea digamos o sea como que el primer impacto te choca dices o sea ¿por qué estamos celebrando la resurrección si todavía no ha pasado la crucifixión ¿no? o sea ¿qué está pasando? y es que claro no es como estos cristianismos otros que es otra cosa pues que es otra cosa totalmente y que que aún así hay como esta esta comunión o esta especie como de sensación de diversidad pero al mismo tiempo de saborear algo que más o menos vamos ahí tejiendo ¿no? en comunidad bellísimo porque bueno puedes puede estar diciendo es que se puede resucitar estando vivo ¿no? sí exacto o se puede resucitar estando vivo a lo mejor esa es la auténtica resurrección de Jesús ¿no? pero bueno no sé cuál es su intención y su significado ¿no? en la mística cristiana también en los orígenes de la mística cristiana también hay un vínculo con las jerarquías con la iglesia en el ser de Dioniso ¿no? sí hay toda una mística cristiana que también es muy jerárquica y muy clerical y muy vinculada a la obediencia al sacerdote etcétera también hay o sea que que ahondando en lo que en la dificultad de los términos ¿no? yo creo que al final lo que tenemos que hacer es reapropiarnos los ¿no? también los que ¿no? yo usé de una manera como anarquismo místico usé de una manera bastante libre el término la mística pero sí comparto contigo que también luego hay autores muy interesantes Richard King que habla sobre como sobre los tópicos de la india mística etcétera como parte claramente del orientalismo ¿no? y con la intencionalidad política que hay detrás de eso de desarticular determinados movimientos dentro de la india y fomentar determinadas corrientes ¿no? que parece que que bueno se llaman místicas ¿no? pero no quiere decir nada no quiere decir que sean bueno que hay siempre en el uso del lenguaje a veces ha habido mucha intencionalidad ¿no? y recibimos tópicos ¿no? sin darnos cuenta ¿no? de donde hay una mística oficial de la iglesia católica totalmente ¿no? se ha afinalizado a Santa Teresa y muchos otros místicos sí sí, no totalmente rescatar bueno sí ah no justo te iba también a contar ¿no? que acá que ya hemos tenido de invitado a Miguel mejor llamado Tere Mike que es un gran amigo de aquí también del blog que él justo recupera a Teresa de Jesús desde un ámbito de la diversidad sexual ¿no? justamente él recupera como a Teresa de Jesús desde allí que es una Teresa totalmente digamos pues muy distinta a la que oficialmente la iglesia católica va a sostener ¿no? como en este espíritu de reapropiarse los textos de Teresa sobre su éxtasis místico son de lo más erótico y de lo más hermoso que leí que conozco es bellísimo bueno es erotismo en estado puro pero no claro no quiero decir que sea nada remedio nada sexual ¿no? pero hay un erotismo claramente claramente sí sí, ¿no? pues rescato mucho esto que estamos hablando que se trata de que de cierta manera creo que también es un poco de los grandes gestos del pensamiento decolonial o de este espíritu por decirlo así no de este movimiento que tiene que ser que tiene que ver con releer también los procesos y recuperar estos espacios o estos tópicos justamente de resistencia dentro de los propios como procesos de de las y los místicos o tradiciones o personajes lo que sea de cada de cada una de las tradiciones sabiendo o aquí no se lo lanzaría que incluso dentro de cada persona hablando de estos personajes pues está justamente esta batalla ¿no? porque están atravesados atravesadas por un montón de cosas pienso también en el propio Juan de la Cruz por acá en México hay un libro que se llama Juan de la Cruz el rebelde sumiso ¿no? justamente como intentando sí como dar cuenta de esta especie como de o sea por un lado puedes ver a un Juan de la Cruz profundamente rebelde pero al mismo tiempo como que hay lecturas de él como el gran obediente ¿no? y es que también o sea todas y todos en nuestra subjetividad pues estamos atravesados por estas luchas ¿no? que a veces son muy concretas vaya a veces son persecuciones reales de la institución ¿no? como el caso de él y con la amenaza de la Inquisición constante exactamente pues muchas gracias Abdenur estamos en la recta final normalmente pues estamos por acá más o menos una hora quería como recuperarla la pregunta que nos lanza Manuel Ruelas la segunda que nos dice Abdenur ¿cuál es tu opinión del papel de la imaginación afamados los sufís al respecto en la batalla de quienes tienen fe en el Islam frente al monstruo devorador de la modernidad? es una pregunta muy potente es una pregunta que bueno podría que invita a escribir un libro bueno yo yo defiendo totalmente el papel de la imaginación creadora ¿no? el poder el poder de generar de alguna manera de un mundo intermedio entre lo intelectual y lo material ¿no? la imaginación abre un espacio totalmente liberado ¿no? de alguna manera de de corsés ¿no? como decía Esnaraví ¿no? este espacio intermedio en el cual los cuerpos se espiritualizan la materia y los espíritus se corporizan ¿no? entonces bueno es fundamental la imaginación creadora en relación a la modernidad totalmente porque la modernidad en muchos sentidos se basa hay una se basa en la represión del imaginario o sea todos en sus orígenes entre comillas religiosos tanto en el protestantismo como en la reforma el enemigo es la imaginación y el enemigo del espíritu científico es la imaginación la imaginación creadora ¿no? tal como se ha concebido ¿no? entonces bueno es totalmente liberadora ¿no? de alguna manera de esa modo de esos modos cuantitativos absolutamente centrados en lo cuantitativo de generar taxonomías de generar ¿no? desde un falso espíritu o desde un determinado espíritu científico ¿no? que cosifica la existencia ¿no? totalmente fundamental sí pues muchísimas gracias Abdenur se me ocurre que quizás con este siguiente tópico que pondré sobre la mesa podemos ir como cerrando nuestra conversación que por supuesto se queda como algo abierto ¿no? no encontramos respuestas ni nada y sobre todo la invitación a que podamos tener otros espacios ¿no? otros momentos de conversación en lo personal lo he disfrutado y aprendido muchísimo y quería preguntarte también yo comentaré algo al respecto por allí nos abordas rescatando un poco una frase de Marx también en tu libro que dice algo así como que pues el preámbulo o la condición de toda crítica es la crítica a la religión y yo pues un poquito como ¿cómo ves tú? es decir frente a estos grandes conceptos coloniales como puede ser la modernidad ¿cuál sería la potencia o por qué es potente sabiendo que ya criticamos un poco la palabra pero ¿por qué es potente la vida espiritual por decirlo así frente a los grandes relatos de la modernidad? o sea ¿qué mundos nuevos alternativos puede la espiritualidad o la mística o lo que sea puede abrirnos y puede ayudarnos a crear? Porque para mí es fundamental es decir en realidad mientras estemos en la tarea crítica estamos en la modernidad es decir la tarea crítica no puede ser un fin en sí mismo en ningún momento porque la propia noción de crítica es propia del pensamiento moderno de construir constantemente y de hecho la modernidad es una crisis constante y una crítica constante de sí misma siempre hay ese movimiento el capitalismo ha hecho de la crisis el motor de su evolución crisis crítica ¿no? bueno yo creo que todos estos instrumentos que no dejan de ser epistémicos para mí tienen el sentido como un proceso de construir tienen el sentido de la lucha contra ídolos de la lucha contra la idolatría yo sitúo toda la tarea crítica en esa tarea negativa de lucha contra la idolatría pero la lucha contra la idolatría tiene por función permitir que lo divino se revele y una nueva apertura a lo divino entonces porque si no no dejaremos de estar quien está permanentemente enganchado en la crítica está enganchado con aquello que critica no sale del círculo no sale de ese círculo entonces es fundamental a mí me sorprende mucho y aquí soy crítico me sorprende mucho muchos pensadores decoloniales en una crítica constante a la modernidad defienden el retorno de las epistemologías minneadas de los pueblos pero luego se frenan dicen oh cuando se lo encuentran claro porque eso les implica un cambio no quiero juzgar a nadie no estoy pero realmente no salen no salen la crítica no es suficiente y el pensamiento decolonial no deja de ser una variante del pensamiento crítico totalmente de acuerdo no podría estar más de acuerdo porque justamente como tú dices y lo retomo mucho me fascina como lo pones hay una sintonía también quizás de cierta tradición en común de que la crítica es una crítica a la idolatría justamente para despejar un poco el camino para la manifestación de lo divino o el encuentro con lo divino y que mucho de este pensamiento particularmente el decolonial pues lo que ha desde mi punto de vista acojeado y lo vemos aquí mucho en América Latina pues es por decirlo en estos términos a la hora en la hora de la verdad por decirlo así que tiene que ver con cómo vives de manera diferente tu cotidianidad porque bueno es muy fácil criticar a la modernidad dando clases en Estados Unidos o cuestiones por el estilo que tampoco es juzgar a nadie en particular ni decir que eso sea necesariamente algo negativo pero cómo vives de manera diferente cómo vives tu cotidianidad material tratando de construir otras alternativas distintas que en América Latina nos urgen y son lo que estamos tratando de crear en muchos movimientos formas concretas de vivir de forma distinta claro es que esta es la clave lo que falta muchas veces en ese pensamiento es una comunidad porque el pensamiento cuando sirve a una comunidad se transforma sale de la academia empieza a estar vivo de otra manera no digo que el pensamiento de la academia no esté vivo pero cobra otra vida cobra otra dimensión tú no hablas igual si te mantienes tu discurso se mantiene siempre en la academia que si estás hablando a una comunidad o si estás compartiendo textos ideas con tus hermanos hermanas ¿no? en una comunidad real ¿no? cambia totalmente yo creo que esa es la clave y realmente ahí hay una está el núcleo el núcleo de eso y se nota se nota cuando lees autores determinados autores sí wow qué hermoso muchísimas gracias no es jugar no cada uno tiene su tarea sus límites si tengo los míos tú tienes los tuyos o sea que no no claro sí pues se trata de manifestar un poco la apuesta que en ese sentido yo creo que lo compartimos y fíjate no lo había visto así pero me encanta cómo lo pones que pues estoy totalmente de acuerdo ¿no? o sea el quehacer del pensamiento cobra tintes muy distintos cuando justamente se piensa desde y para una comunidad porque estás pensando en colectivo ¿no? por más que también el trabajo del escritor escritora pues tenga cierto grado de soledad por supuesto ¿no? este pero hay es una soledad habitada ¿no? una soledad sonora diría Juan de la Cruz ¿no? porque estás pensando estás pensando en colectivo ¿no? sí sí y en servicio y en servir exacto pues muchísimas gracias Abden yo creo que con esto perfectamente podemos cerrar el video que pues fue maravilloso te agradecemos muchísimo no sé si quisieras dar unas últimas palabras como de cierre algo que nos quieras contar por ejemplo del ramadán simplemente que inicia hoy invitarnos a solo agradecerte por esta charla hermosa perfecto gracias a ti gracias a todas y a todos por quienes nos estuvieron viendo pues recordarles que pueden seguir este canal del blog Amanecer tanto acá en Facebook en Instagram como en YouTube estamos teniendo pues más de estos videos más de estos procesos y nos vemos pronto con más material y si Dios quiere inshallah pues tendremos a Abdenur por acá en otras ocasiones inshallah claro que sí pues un abrazo fuerte y estamos en contacto a Abdenur por acá ok